Hola, soy Gonzalo Hernández Pérez. Yo soy diseñador industrial con maestría en administración y próximamente en ingeniería financiera. Soy académico de tiempo completo del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura de Ibero Puebla. Mi investigación consiste en el diseño y desarrollo de un simulador quirúrgico para cirujanos pediatras laparoscópicos neonatales, que permita mejorar y fortalecer sus competencias en la intervención quirúrgica de niños recién nacidos con padecimientos como la atresia esofágica, donde se requiere la atención médica urgente las primeras 24 horas de nacimiento. Desde el año 2018 hemos colaborado con médicos del Hospital para el Niño Poblano para beneficiar a familias de escasos recursos que requieren de asistencia médica especializada y oportuna para salvar la vida de los menores que nacen con padecimientos congénitos y que requieren de una intervención no invasiva. El proyecto nace de la colaboración con alumnos de diseño industrial y ha ganado relevancia gracias a los procesos de validaciones y seguimiento que hemos tenido con los doctores que nos han apoyado en el proceso. Decidimos darle continuidad en el Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica, el IDIT de Ibero Puebla, con miras a tener un producto final listo para poder comercializarse durante este año 2021. Actualmente no existen simuladores para mejorar las competencias en la cirugía laparoscópica de recién nacidos. Estamos desarrollando el proceso completo de investigación en equipos y revisando los protocolos que se siguen en Europa y en Estados Unidos para poder tener un prototipo de mediana resolución que pueda ser producido en México con los materiales y con la tecnología disponible al momento. El trámite de la patente está vigente y esperamos contar con ella para que el protocolo pueda ser comercializado y cuyo beneficio pueda alcanzar a la mayor cantidad de hospitales, médicos y definitivamente la población que lo requiera.